Con sus canciones tristes, su perdición Afuera, afuera, nadie más mejor Silvan afuera las sirenas del peligro Mientras despliegan sus escamas de algún niño Afuera, afuera, esta habitación Ya no afuera las chimeneas Homita muerte en las afueras Afuera están ardiendo Las calles de este tiempo Afuera está muriendo la razón